Mi nombre es Manuel Ortega Calvo, soy médico de atención primaria... ...en el Centro de Salud Esperanza Macarena en Sevilla... ...pero también trabajo en la unidad de investigación... ...del Distrito Sanitario de Atención Primaria. Soy Adolfo Mínguez Castellanos, director de la Unidad de Gestión Clínica de Neurología... ...del Complejo Hospitalario Universitario de Granada... ...y coordinador de una de las áreas del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Mi nombre es Pablo M. Rivera, soy coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento... ...en el Hospital Universitario Virgen de Rocío... ...e investigador responsable del Laboratorio de Trastornos del Movimiento... ...en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Para mí, este curso supuso algo fundamental al inicio de mi carrera investigadora... ...porque hizo que pudiera aprender la metodología adecuada... ...para aplicarla a la investigación clínica. Yo realicé el curso experto universitario en epidemiología e investigación clínica... ...por la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2000-2001... ...y para mí supuso un momento crucial tanto en mi carrera como médico y como investigador. La verdad es que fue un momento, yo ya tenía un bagaje profesional... ...y para mí ha supuesto un momento de cristalización de conocimiento... ...de adquisición de nuevos conocimientos... ...de formación en metodología investigadora... ...y de motivación hacia la investigación. En el posgrado temprano, bueno, pues lo puedo recomendar como complemento de un máster... ...o dentro de un programa máster... ...para, sobre todo, clínicos y para investigadores básicos también. Pero yo también lo quiero recomendar para el periodo posgraduado... ...ya un poquito más avanzado como fue el que hice yo. Porque es un curso con un reconocido prestigio, tanto nacional como internacional... ...por lo tanto, a los que lo realizamos nos da el sello de que hemos realizado algo de calidad. Una parte muy importante de este experto es la red de investigadores que crea... ...entre los diversos alumnos y, por ejemplo, de nuestro grupo... ...yo he de decirles que diez o doce personas seguimos manteniendo después de cinco años... ...contacto virtual y contacto científico. Durante ese curso, pues, adquirí una serie de conocimientos... ...pero, sobre todo, una forma de trabajar y una motivación por la investigación... ...que ha condicionado el resto de mi vida y de mi carrera como médico investigador. De forma que este curso ha supuesto para mí un aprendizaje metodológico... ...que me ha llevado a poder realizar estudios de investigación clínica... ...realmente interesantes y realmente estudios que han aportado datos y resultados... ...muy importantes en el campo de la enfermedad de Parkinson y Trastorno del Movimiento. Me ha dado un conocimiento y un bagaje para desarrollar el cargo de responsable de investigación... ...el Distrito Sevilla desde el año 2011. Entiendo esa función como una función estimuladora, como una función de animación científica... ...para que los profesionales de atención primaria, que tienen un perfil absolutamente distinto... ...a los de atención hospitalaria, puedan realizarse a sí mismos y al sistema... ...creando, generando conocimiento en base a la investigación. Para mí, en ese sentido, ha sido muy, muy importante. ¡Suscríbete al canal!